Nuestras chicas, suena así de bonito, vámonos. Nuestras chicas, suena así de bonito, vámonos. ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? Quisiera comprarme una ola real que me ayude a mirar. ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón? ¿Por qué sé que el dolor de tu adiós marcó mi corazón?